¿Cuál es mayor o menor? 0.190, por acá, o 0.19. Bien, primero tenemos que comparar lo que está antes del decimal, el 0, ¿verdad? Pero hasta ahí son iguales. Como son iguales, ahora comparamos lo que está después del punto. Pero tiene que haber igual cantidad de números, donde falte completas con 0, por acá, ahora sí. Ahora, 190 es igual a 190, entonces son iguales, así que estos números resultaron ser iguales.